Estoy muy enamorado, también muy desesperado Este vicio no me hace muy bien Estoy muy enamorado, también muy desesperado Este vicio no me está haciendo muy bien Pero hay algo que no entiendo Eso de que no te tengo Vos no estás y eso sé que no me hace muy bien Tus besos ya no tengo ni mente no coordina Pero mi corazón vive de gira Mi mente te reclama, tu cuerpo que me excita Y ahora mi corazón te necesita ya Vos sos mi adicción Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos A bailar mi amor ¿Cómo? Y dice Estoy muy enamorado, también muy desesperado Este vicio no me está haciendo muy bien Tus besos ya no tengo ni mente no coordina Pero mi corazón vive de gira Mi mente te reclama, tu cuerpo que me excita Y ahora mi corazón te necesita ya Vos sos mi adicción Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos Oh, mi droga sos vos Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos Oh, mi dosis de amor Oh, mi droga sos vos 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 Oh, mi droga sos vos